Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 está el mercado súper interesante y las operaciones que ayer han sido maravillosas. Ahora vamos a ver una cosa maravillosa y no será que no se dijo. Pero bueno, no importa. Ojo, ojo a lo que os voy a contar hoy porque creo que es súper importante y súper interesante. Bueno, evidentemente Bitcoin puede ir a 2,3 millones. Es posible, ahora vamos a ver cómo y por qué y quién lo dice, que no es nadie que no sepa de esto. Por otra parte, Bitcoin tiene envidia de este valor porque además vale el doble, que tiene el doble de capitalización y está en bolsa. Ojo, o sea que cuando alguien dice Bitcoin es enorme, pero tienes un solo valor, que es el doble, pues cómo no lo va a tener envidia. A ver, es normal. Y bueno, Raiffeisen Landers Bank. ¿Eh? Raiffeisen Landers Bank. Bueno, pues se convierte en el primer gran banco tradicional de la Unión Europea. Hay que ofrecer criptomonedas gracias a BitPanda se han asociado. Y bueno, pues ahí es un primer paso. Evidentemente, ¿dónde le iban a dar? ¿En España? No. En Alemania. Claro está. Dicho esto, ¿qué pasa con Bitcoin a 2,3 millones? Bueno, primero envidia. Primero envidia, envidia, envidia. Evidentemente, tú lo has claro, yo lo estaba diciendo. La capitalización del mercado de NVIDIA llega al doble que Bitcoin. 1,7 billones de dólares tremendos. De los buenos, ¿eh? De los buenos. En fin, pues aquí lo tenéis y ya está listo. NVIDIA está a tope. El tema de microchips hay que estar ahí. ¿Se llegará ni se hundirán y llegará el momento en que se vayan todo al carajo? Por supuesto, como todos. ¿Vale? Porque llega un momento en que la burbuja no va a ser soportable. Pero de momento es algo real, algo utilizable, algo palpable, algo que se vende cada día por miles de millones. ¿Vale? Entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta porque ahí está, por otra parte. ¿Qué pasa con ARK Invest y Bitcoin? 2,3 millones. Dios mío, madre mía. Dice ARK Invest que el valor de Bitcoin podrá aumentar paulatinamente hasta los 2,3 millones de dólares. Ojo, ¿eh? Importante. No lo dice cualquiera. Evidentemente, a ellos les interesa, ¿no? Que la formuestra ya lo sabemos. Pero bueno, se atribuye a su valor intrínseco, su potencial y su papel como activo preferido de incertidumbre. Bueno, ya veremos si se convierte en un activo preferido de incertidumbre. De momento no lo es. ¿Vale? Esta es la realidad. O sea, no vayamos a volvernos locos. ¿Que se convierta en él? Es muy probable. ¿Por qué? Porque, bueno, si todo el mundo lo está aceptando como lo está aceptando, además, puedo moverlo. Además, no necesito para almacenarlo a una barbaridad. Yo sé, ¿sabes? Simplemente, con tener en mi cabeza unos cuantos números, ya puedo llevármelo de una parte a otra del mundo sin que nadie se entere siquiera. O sea, pues oye, ahí está. Potencial subida monumental hasta 2.3 millones de dólares. Esta proyección está supeditada a una asignación del 19,4 de los 250 billones de dólares de la base global de activos invertibles. Con lo cual, un 19,4 para Bitcoin, yo no sé de dónde iba a salir. ¿Vale? Yo no sé de dónde iba a salir. Yo no lo veo, sinceramente. Al menos, a día de hoy. No digo que no pudiera crecer, no digo que no pueda ir arriba, pero lo veo un poquito. Si me dices del 19,4 y me das, bueno, entre un 5 y un 9% para irse a un millón, te lo puedo comprar. Te lo podría comprar. Pero, a partir de ahí, yo lo veo un poco complicado. De momento, lo importante, vamos a ver si llegamos a los 100.000, porque hay veces que no se nos va la pinza. A nosotros, ni te cuento, no. Pero, bueno, a esta gente, pues más. Fijaros, que dice que una simple asignación del 1% de los activos invertibles globales a Bitcoin podría catapultar su precio hasta los 120.000 dólares. ¿Vale? Es lo que mucha gente predice que va a haber en este ciclo. Yo creo que un poquito más por debajo. Entre 98 y 118, ya sabéis que es mi estimación. Por supuesto, evidentemente, puede ir más arriba y cuanto más arriba, mejor. Pero, bueno, un cambio más agresivo del 4,8 eso haría que el valor se disparase hasta los 550.000 dólares. Lo que yo he dicho, ¿no? Entre un 5 y un 8%, que nos iríamos aproximadamente a por ese millón de dólares. Bueno, lo podría comprar en un momento dado y en un plazo, evidentemente, más largo. Pero, bueno, de momento, mi preocupación, ¿dónde está? Está en el hoy, en el ahora, que es lo importante. Hay que centrarse. ¿Dónde estamos? ¿Dónde coño estás? Pues ahí, pues venga. Centrarse en eso. Bueno, vamos a por algo importante e impactante. ¿Vale? ¡Pum! ¡XMR! No será que no lo dije ayer. Bueno, de momento, la posición que teníamos ha mejorado una brutalidad. Lo que habíamos comprado en esta línea, justo en esta línea. ¡Pum! Aquí se vendió. Era la tercera compra. ¿Vale? Tenía dos compras hechas. Una, dos. Aquí tenía una tercera. Aquí se vendió. ¡Pum! Lo puse en tres. Eso mejoró muchísimo la posición. Pero claro, con esta caída, pues hemos aprovechado. Y en dos y medio, en 0.25. Aquí hemos hecho compras. Entonces, vamos a marcarlas. ¿Vale? Porque la verdad es una compra importante de tal forma que no tenía... A ver, tenía un dinerillo. ¿Vale? Pero decidí aumentarlo. ¿Vale? Porque creía que era una muy buena oportunidad. Ayer lo dije en el vídeo. Si era una catástrofe, una oportunidad. Yo dije bien claro que para mí es una oportunidad. Así que, oye, de momento, ¿qué compras tenemos? Pues tenemos... Vamos a marcarlas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Cada una es más grande que la anterior. Y esta, ¿vale? Suma... Como hicimos una compra aquí y la vendimos aquí. ¿Aquí qué se ha sumado? Pues la compra que se hizo, si era uno, dos y tres. Cientos, cientos, trescientos. Eran los trescientos. Más los beneficios. ¿Vale? Es lo que se ha comprado aquí. Yo os digo cómo yo lo trabajo. Ahora, ya sabéis que siempre os digo, guardar liquidez. Guardar liquidez y guardar liquidez. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay una oportunidad de este tipo, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. ¿Dónde está mi precio medio actual? Venga, os lo voy a poner. Veintisiete y ocho. A ver si que te deja meterle ahí. Takatash. Ahí lo tenemos. Estamos en beneficios. A pesar de la que está cayendo. Y yo creo que se va a recuperar más. ¿Esto es para hoy? No. Evidentemente, ya lo dije, que era para una temporadita. Entonces, ya cuando Bitcoin baje, algo que tengan que hacer, retroceder en alguna ocasión, iremos a coger lo que tenemos que hacer. Lo que es nuestro. Y nos han querido robar la juventud, la infancia, como dice aquella. Entonces, bueno, aquí estamos. Estamos bien. Estamos, la verdad, que yo creo que mucho mejor posicionados, evidentemente, que antes. También con más cantidad y más riesgo, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos. Vamos a marcarlo aquí como texto. Para seguir siguiendo, ¿lo vale? Vamos a decirle que aquí. Alineación del texto a la izquierda. Si lo vemos aquí un poquito mejor, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues ahí lo tenemos. A ver, de momento es el precio medio. Vamos a poner el precio medio en color verde para que sea diferente y no sea tan coñazo. A partir de aquí, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, de momento, no voy a hacer más compras. ¿Tengo un poquito de presupuesto? Sí. De todo lo que he metido, tengo un 10%, ¿vale? Por si hubiera una zona segunda de suel. Ya está. Vamos a ver una tercera o una cuarta, voy a usted a saber. Se gastó todo el carajo y ya está. Pero bueno, es el riesgo que yo he decidido correr, ¿vale? Esto es lo de siempre. Ya tenía el micro un poquito lejos. Es el riesgo que yo he decidido correr. Vale, venga. Vamos a Bitcoin. Bueno, vamos al SP500, que de momento ayer cerró verde. Estaba muy planito. Cerró un poquito verde. No mucho, pero hoy está ahí diciendo a ver si rompemos esa zona. Pero Bitcoin. Bitcoin ayer, ¿qué hizo? Bueno, pues vamos a cuatro horas, que lo vemos bastante bien. Lateral, 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 lateral. Pues ayer hizo un intento de ir a romper esa zona. No pudo y bajó. Pero, ¿qué pasa? Si nos vamos a una hora que denotamos aquí, tenemos un mínimo, ¿vale? Un máximo, un mínimo ascendente, un máximo, un mínimo ascendente. Buscaremos un máximo o vamos a romper, digamos, esta línea en torno a los 42.700 en rango horario bajo, en una hora. Y nos sigamos más abajo, ¿vale? Yo, por ejemplo, con la operación que tengo abierta, que hicimos ayer, aquí, que iniciamos ayer, veis que tenemos una compra, dos compras, la tercera compra que se ha hecho esta noche. Está muy abajo, pues mira. Pues se ha hecho. Mi idea era que llegase ese punto. Está hecha en 42.894. ¿Vale? Más o menos aquí. Ha sido esta línea que además ha servido posteriormente como de mini soporte. ¿Podemos caer más abajo? Sí, por supuesto. ¿Vale? Evidentemente yo, si pierde los 42.600, pues será stop y al carajo. Si no pierde la zona de 42.600, pues no habrá, no hay, no hay tutía. Y, bueno, rebote y lo que espero es ahora. Bien. Una cosa sobre el take profit, ¿vale? Importante, para que lo tengáis en cuenta. Este take profit, ahora mismo no es el mismo, porque como hemos perdido esa zona, este take profit lo voy a acercar aquí, a este máximo que hay aquí, con esta mechita y esta zona de máximos, ¿vale? Toda esta zona. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque evidentemente hemos perdido las medias, ¿vale? Que tenemos aquí de 100 y 200. Es en una hora y, bueno, tampoco es que sea demasiado preocupante, pero hay que vigilarlas, ¿vale? Lo que son soportes dinámicos, hay que vigilarlos. Eso por un lado. Así que, a lo oro. Luego, por otro lado, estamos bajando el volumen a medida que caemos. Bueno, pues vamos a ver si esto de verdad lo reaviva o es capaz de recuperar a las medias e irse al alza. Con la idea de recuperar todo eso e irse al alza, es con la que yo entré. Vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. Pero si te equivocas, lo mejor es no tener apego, vender y soltarlo, y a por otra cosa, mariposa, ¿vale? Porque como empieces, ahora compro, ahora compro, ahora compro. Ahora compro, al final hace, boom, te liquida y estás jodido. Si tú tienes capital, en la siguiente oportunidad puedes subir. Si no tienes capital, con cero contratos no haces nada. Con un contrato haces una fortuna, ¿vale? Lo seguiremos, lo vamos a seguir viendo y listo, y a correr. Tampoco es importante, simplemente para que aprendáis. Otra cosa sobre el take profit, lo que os decía, ¿vale? Si ponéis un take profit, ¿vale? ¿Qué pegas tiene esto? ¿Cuál es el problema de poner un take profit? Pues que no puedes hacer una venta escalonada. La venta te la hace en un punto, y te hace la venta de toda tu posición, ¿ves? En la posición, en el momento que yo le he puesto el take profit, ¿vale? Me pone el take profit, pero es un take profit para toda la posición. ¿Vale? Evidentemente lo cambiaré, y eso simplemente para que lo sepáis. Que si ponéis un take profit, ¿vale? No vais a poder vender escalonado. Ya está. Cada cosa tiene su ventaja, su desventaja. Bueno, hay momentos, yo por ejemplo, si ahora tengo que hacer cosas, pues dejo el take profit y no me complico la vida. ¿Vale? Y ya está. Vamos a meterle luego, mirad, vamos a dejarle un stop puesto. Hemos dicho 42.600. A ver. Si he dicho 42.600, pues le voy a meter 42.589, yo qué sé, sabes, un poquito por debajo. Perdón, 41.000. ¿Eh? ¿Por qué me...? Ah, vale. Fíjate. Ahí, vaya. Estoy poniéndole el stop loss. ¿Veis cómo hay gente que... No, no, no vale para nada el hacer cosas. Pues sí, sí vale. ¿Por qué? Porque... 589, perdón. 589. El haberme dado cuenta, pero no me he dado cuenta porque evidentemente me estaban rayando los números. Y segundo, que no... Te lo diré. Que el hacer cosas que no haces con tu dinero, lo único que haces es entrenarte dentro de una plataforma. ¿Vale? Esto es súper importante, porque podría haber dado clic. Y si hubiera sido dinero falso, ¿vale? Pues me hubiera equivocado, pero con dinero falso. El bajar... Esto es otro rollo. Entonces, establecer, ¿vale? Vamos a decir, fijaros que tenemos un beneficio estimado de 35 y una pérdida estimada de 12. Con lo cual entra en más de 1x2, ¿vale? Casi 1x3. Es buena la operación, ¿vale? Si sale, claro. Ahora tiene que salir. Esa es otra. Entonces, lo dicho, ¿no? Teníamos esta herramientita que la pegábamos aquí. Plaf. ¿Vale? Y si yo voy a poner aquí mi stop loss y aquí voy a poner mi objetivo de beneficios, me dice un 0.83. Vaya mierda. Pues algo estaba fallando ahí. Algo no me ha hecho bien. Pero bueno. En fin. Caca de la vaca. Algo no está viniendo bien. Ya lo veré. Chicos, lo dicho, ¿vale? Vamos a ver el resto de altcoins así de una forma muy rápida. Tenemos a la do... Aquí. El total market. Peleando con el 1.6. A ver si puedo, si no puede. Esto es importante. Tenemos a la dominancia de Bitcoin paradita y poquito, poquito, perdiéndose muy suavemente. Es como un pequeño desangrado, sin más importancia. El dólar que llegó a este techito ayer bajó y, bueno, a ver qué hace después. Y, jaja. Ahora, altcoins que ayer ganaron algo, hoy lo están perdiendo. Fijaros, IOTA, como todo lo que ganó ayer, de momento, lo pierde. Bueno, el Wall Street Memes que ayer ganó un 30%. Ahí está perdiendo esto. Está en... PON, Edera Hasgraf, retrocediendo. Buena cosa, buena cosa. Edera Hasgraf. Nos va a dar muy buen dinerito este ciclo. NS, Cardano, bajando un 3.61. Bueno, intentó atacar la línea de tendencia y, de momento, no lo logra. IOTA, Poli, es un 3.63. También, igual, está aquí intentando romper esa resistencia y peleando con ella. No lo logra. Yo quiero comprarlo más abajo. IOTA, 3.61. Bueno, ya lo hemos visto. Coti, que baja después de eso. Ayer pegó dos días importantes y hoy le toca retroceder. Algo normal. Y ya estamos por debajo del 3%. Ya, poca chicha. En la parte positiva. Venga, ¿qué tenemos en la parte positiva? PAM, Monero, subiendo un 17% contra el dólar. Hosto, ¿eh? Ayer marcó la zona de mínimos. Pim, pam. Toma la casita. Soporte. Había muchísimo dinero esperando a Monero ahí. ¿Vale? Con lo cual, bueno, seguramente mucha gente irá soltándolo también con ese beneficio. Ya veremos luego cómo escala. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Igual que Bitcoin no es el ombligo del mundo, Binance tampoco es el ombligo de Bitcoin y de las criptomonedas. ¿Es una parte importante? Sí, claro, evidentemente. Pero ahí hay otra masa diferente. Cirrus, Edu, Root, 6,33. Es el Kata One Earth, 4,48. Uy, a ver si recupera esa línea. Está ahí queriendo, queriendo, pero no consigue. ZK, después del meneíto de Monero, pues también se pegó aquí un meneíto a la baja. Interesante, de un 10%. Y ahora, pues bueno, a recuperar, como es lógico. Tron, 3,29. Al ataque de la parte superior del canal. Win, RG también. People anda por ahí. Atom, Atom, 2,50. Hacía tiempo que no había Atom. Está todavía en este colchón que tiene aquí, importante. A ver si consigue superar la zona del 50%. INJ, otro 2,21, otra que está, pues eso. Intentando, pues, llegar a zonas de compra más interesantes. Yo creo que está casi, casi, casi en ella. Si no lo está ya, si no resulta algo que haya trabajado más potente del mercado, pues, por lo digo, por el RSI, ¿veis? Todas las zonas de toques. Bueno, pues, le falta un pelín para que esté en su sitio. Otra cosa es que esté mal dibujado también el RSI y es una zona, ¿vale? Pero, bueno, el soporte, yo creo que está bastante claro. Nos lo indicó esta mecha. Entonces, bueno, no es un sitio exacto, es una zona. Y, bueno, pues, ya tenemos entre la parada quizá anterior más la parada que hizo aquí. En todas estas dos zonas. Bueno, pues, ahí debería ser la zona de compra. O una zona de compra, evidentemente. El soporte importante está más abajo, ¿vale? Lo vemos claramente. La línea de puntos también nos marca ese máximo histórico anterior. Ya veremos, a ver. Dependerá de qué haga Bitcoin, qué pasa con el mercado, si de verdad va a haber un meneito previo al halving. Y ya va quedando menos. Llevamos mucho tiempo esperando lo SNX también por aquí. Un 2% por la resistencia. Stork, tres cuartas de lo mismo, a por esa resistencia. Están todas ahí diciendo, a ver si puedo romper. Y si no puedo romper, pues, a bajar un poquito y a dar oportunidades. Que para eso estamos, a dar oportunidades. Vamos a dejarnos historias. Bueno, en fin, poco más que añadir, chicos, chicas. Esto es lo interesante en el mercado, las cosas que pasan. Que se va para abajo. Bueno, pues se va para abajo. Ya veremos si, bueno, ese 10% que queda ahí se compra más abajo. O simplemente se deja y ya veremos cómo evoluciona el enfermo. Bien, dicho esto, Bitcoin, una hora. Aquí está intentando darme la razón e ir para arriba. A ver si cierra por ahí arriba. Y si no, me da y me salta el stop. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Es el riesgo de que corremos. Y cuando tú entras en una operación, ten en cuenta y da por perdido tu stop. ¿Qué lo ganas? Bien. ¿Qué no lo ganas? Pues mala suerte. Si no ganas varias veces, algo estás haciendo mal. Así que, busca un mentor y fórmate. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cootela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. ¡Gracias!